Sí, eso ha cambiado en Naciones Unidas, incluso no se habilita, diríamos, pero lo que se busca ahora es resocializar, darle las condiciones necesarias para que vuelva a la comunidad. ¿Y qué tenemos que darle para que vuelva? Mira esto, me permite hablar. Adelante. 38% consume cocaína en cárceles, 40% consume alcoholes, cinganes, whisky y demás, 80% casi está consumiendo bebidas alcohólicas y está aspirando cocaína. ¿Quién lo permite? ¿Cómo vamos a volver a traer a un joven adicto de la cárcel a la comunidad? Tenemos que sacarle esa desintoxicación y entonces cuando saquemos esa desintoxicación a ese joven, pues lo vamos a poder volver a la comunidad. Porque si lo sacamos drogadicto, como está sucediendo ahora, estamos perdiendo a todos esos jóvenes en cárceles. Y entonces ese joven por la adicción va a matar, por conseguir droga va a matar, así como sucede en Argentina. Y entonces no hay pues de habilitación, en eso coincido, por eso hay que cambiar, hay que cerrar estos ambientes penitenciarios. Hay que hacer una casera penitenciaria, hay que, mira acá, y si puedes pasar, casi mira, estás cerca a la Plaza Baroa. Ahí hay una niña que esta mañana vi en el suelo con su mantita psicóloga callejera. ¿En serio? Me conmovió esta mañana, psicóloga callejera, psicóloga de la niña. Nuestros psicólogos salen de las universidades y ahí va Misecamo a los sectores. ¿Para qué sacan psicólogos si no les van a poder dar opción laboral? Las cárceles pues son opción laboral. Tenemos mil cuatrocientos policías que tienen que irse de las cárceles. Ya tienen que entrar psicólogos, médicos, educadores, filósofos, sociólogos, comunicadores, gente que... Es decir, la policía tiene que estar en las calles y los profesionales como los psicólogos, sociólogos, etcétera, en los penales. En los penales. No todos, por supuesto, los que tengan vocación estarán ahí. Tenemos que contratar a esas personas porque ellos estudian pues ciencias de conducta. Ellos saben cómo tratar con amor a las personas, ¿no? ¿Y eso se hace en otros países? Por supuesto. A ver, algunos ejemplos. No hay policía. Perú, Paraguay, una mujer, una ministra de justicia empezó el año pasado el proceso, una mujer. Con ovarios. Y entonces, están los... Brasil tenemos cien cárceles manejadas por voluntarios y por la misma gente que ha salido a la cárcel y se hace habilitados, recuperándose. Dice, es la metodología PAC. República Dominicana, allí al ladito de Haití, el país más pobre, hace diez años está en este proceso de tránsito de sus cárceles. Todos forman personal. Panamá en estos momentos. Todos nosotros. ¿Qué nos pasa? La policía se corrompe en la cárcel, le preguntan. Ah. ¿Por qué nos pasa?